¿Hacia dónde les va a llevar ahora el haber ganado este premio? ¿Qué va a cambiar ahora después de este premio? Yo no creo que cambie mucho, simplemente seguir trabajando fuerte para los clientes y volver a repetir el próximo año. ¿Se lo esperaban? No, no lo esperábamos. Sabíamos que todos los países habían presentado casos buenos, pero no sabíamos que íbamos a ganar tantos premios en tantos países. Gracias.